¿Tú te favoritas cuando empiezas a Habana, cuando empiezas el verano, empiezas a venir? Eh. ¿Sabes que el frío allá? Claro. Cacho. Más a Cuba, más a La Habana que a los cachos. Nosotros vivimos en el callo Santa María y hay muchos canadientes. Qué mirada. Si se hubiera corrido. Claro. Tampoco. No, esto es la Habana vieja, ¿verdad? No, esto es la Habana vieja. Sí. ¿Y este edificio? Ese es el museo ¿Museo? El museo de Coratío Ah, claro El museo de Coratío